El puerto de Vigo Desde hace unos meses el puerto de Vigo cuenta con un nuevo responsable, Ignacio López Chávez, un hombre con larga trayectoria en la administración local y autonómica, que ahora es presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Un cargo de máxima responsabilidad y que requiere de la máxima autoridad para seguir creciendo en tiempos austeros. Aún así, el nuevo presidente se ha fijado objetivos a corto plazo, de manera clara y decidida. El puerto fundamentalmente es mejorar el tráfico y en segundo lugar también tenemos que favorecer el tejido industrial de nuestra ciudad y para eso se han reducido de una manera considerable las tarifas que ha beneficiado a decenas, a centenares, varias miles de empresas que están vinculadas con el tráfico en el puerto de Vigo, de tal manera que conseguimos mejorar su competitividad. El puerto de Vigo lleva el nombre de la ciudad, lo que supone una total integración social y económica de la comunidad portuaria con sus convecinos. Sin ciudad el puerto no existiría. Yo también creo que sin el puerto la ciudad tendría la existencia muy complicada, es decir, Vigo históricamente nació por su vinculación con el mar, pero la vinculación con el mar no viene de esta época. De los de los fenicios, los romanos, aquí apareció hace algunos años en las obras del Moyenal un famoso ungüentario. Ese ungüentario era de origen palestino, es decir, que había tráficos en aquel momento desde Palestina pasando por Vigo y desde luego que demostraba esa capacidad de negociación que tenían los que habitaban esas tierras y la vinculación en el comercio. Por tanto, si Vigo nace con el mar también y con el puerto, desde luego también el puerto crece con la ciudad de Vigo. Los dos están integrados y Vigo sin el puerto yo creo que no llegaría a ser lo que es ahora y desde luego el puerto de Vigo son una unión que debe permanecer, que ha crecido los dos al unísono y ahora está tirando el puerto de la ciudad porque, como decía antes, los índices de crecimiento en la ciudad son negativos y en cambio el puerto está tirando con esos crecimientos positivos. Pero si algo agiliza la gestión y ayuda a avanzar con paso firme, eso es la colaboración entre instituciones, el trabajo conjunto de todas las administraciones. Buscamos la colaboración con la administración del Estado, con la administración autonómica, con la administración provincial y con la administración local. Evidentemente debe existir esa colaboración. Cada administración defiende, evidentemente, unos intereses. Esos intereses algunas veces no encajan entre unas y otras, pero la búsqueda de colaboración es necesaria porque sin el puerto Vigo no crece y contra el puerto sería una locura para la ciudad de Vigo y yo creo que para la economía de todo el sur de Galicia. Fruto de este entendimiento, hay una antigua demanda de todos los colectivos involucrados en el puerto que parece estar por el buen camino, o mejor dicho, por la buena autopista, la Autopista del Mar. La Autopista del Mar es un proyecto europeo de transporte marítimo con el objetivo de evitar la circulación a través de carretera. Es decir, retiran camiones, vehículos de la carretera para evitar contaminación, ruidos y lo llevan a través de vías marítimas. Y la Autopista del Mar lo que implica es una subvención, es una ayuda pública a esas autopistas de tal manera que el flete de transporte desde el puerto hasta otro puerto de destino sea más barato y por tanto sea más competitivo, llevar por mar que llevar por tierra. La situación actual que se produce en la Autopista del Mar o los beneficios que puede suponer para Vigo es el incremento de tráfico. Es decir, en el momento en que la Autopista del Mar sea una realidad que deseamos que lo sea lo más inmediatamente posible, porque desde luego los tráficos que se producen a través de la incorporación a la Autopista del Mar se van a multiplicar. Un gigante como el puerto de Vigo requiere de constantes actuaciones, obras e inversiones. Unas lucen más que otras, otras cumplen su función sin que desde fuera podamos apreciarlo, pero están ahí. Una de las más destacadas son las iniciativas relacionadas con el auge del tráfico de cruceros. Hemos invertido una cantidad importante en la mejora de operatividad del muelle de transatlánticos con el objetivo de traer tráfico de cruceros que vemos que se refleja en los datos y en las cifras. Vemos que cada vez hay un mayor número de barcos de mayor tonelaje y capacidad y que se incrementa el número de pasajeros. Estos días han salido que estamos en el top 10 de los puertos atlánticos en relación con el tráfico de pasajeros. Se ha multiplicado ese número y sobre todo que el tráfico de pasajeros es un beneficio fundamental para la ciudad y para la imagen de Vigo. Para el puerto no es rentable económicamente en el sentido de que la inversión que haces no la recuperas a través de la llegada de estos cruceros, pero sí lo es para la ciudad. Por eso el puerto de Vigo ha apostado por este tráfico de cruceros y va a seguir apostando. Hemos mejorado la capacidad operativa de tal manera que el número de barcos que puedan atracar en el puerto de Vigo, cruceros, se ha incrementado. Hemos tenido cifras hace poco tiempo de más de 10.000 personas que el mismo día desembarcan en el puerto de Vigo. Y el puerto de Vigo, aparte de esa mejora de operatividad, de seguridad, porque ahora sobre todo lo que buscan muchas de las compañías es seguridad en el acceso al embarque, y lo hemos conseguido a través de las mejoras que hemos hecho en la terminal de Trasatlánticos, también hay que tener en cuenta que tiene una ventaja el puerto de Vigo, es que los barcos llegan al centro de la ciudad. Pocos puertos destinados a cruceros son capaces de colocar 3, 4 barcos en el centro de la ciudad con más de 10.000 personas. Pocos en toda la cornisa atlántica, yo creo que somos el único. Y esa ventaja que tiene el crucerista que llega a Vigo y que en dos minutos está en el centro de Vigo no lo tiene otros puertos, aparte de la ventaja que tiene de lo que puede visitar. Y por tanto, aunque el tráfico de cruceros no es rentable económicamente, la inversión para lo que se invierte es difícil recuperarlo, es inversión en ciudad, es inversión en imagen, y es una apuesta que está haciendo el puerto de Vigo porque los datos estadísticos lo han demostrado. No solo un informe que hizo la Universidad de Vigo, sino también revistas internacionales de prestigio en materia de tráfico de cruceros, acreditan que entre 60 y 90 euros es el gasto que hace cada uno de estos cruceristas. Apostamos por ellos y seguiremos apostando para que se incremente este tipo de tráfico. Esta miniciudad, llamada Puerto de Vigo, tiene todavía mucho que aportar y su presidente mucho que mostrarnos en primera persona. Cuando llegue el momento, las cámaras de Galicia 10 Televisión estarán ahí para mostrar al mundo entero que el puerto de Vigo tiene autoridad.